¡Celda! Y bueno, ¿a dónde tengo que ir? Seguro un demonio se debió reír cuando decidí reseñar este juego, pero tengo un as bajo la guía de inter, digo mi buen y confiable instinto gamer. Zelda es un juego creado por shigeru miyamoto en 1986 para la NES, esta franquicia ha tenido tanto éxito, que solo con mencionar ese nombre se convierte en un motivo de compra de una consola de nintendo, ya con solo mostrar un comercial con ese nombre ya sabemos que hacer, lo cual demuestra el amor de los videojugadores por esta saga y aunque parezca imposible, desde sus inicios del juego fue un éxito en ventas, en aquellos entonces vendió más de 6 millones de copias. El juego se centra en las travesías de link, por restablecer el orden en el reino de hyrule, que está siendo invadido por el príncipe de las tinieblas, ganon, llenando el reino de caos, solamente para apoderarse de una de las piezas de un artefacto antiguo, llamado la trifuerza, que otorga un gran poder a su poseedor. Si bien la historia se nos ha contado un millón de veces, en su defensa, esto sirve para que el jugador se adentre mucho mejor a la historia contada, y se sienta parte de ese metaverso. Viendo la destrucción que se puede avecinar al reino, la princesa celda toma la decisión de fragmentar este pedazo de la trifuerza, para poderla esconder en 8 calabozos, para así dificultarle el obtenerlas a ganon y a nosotros, y encomienda a su niñera de confianza, impa, una anciana de 80 y pico años de edad, buscar a un hombre valiente que sea capaz de destruir a ganon y restablecer el orden. Impa localiza a este joven, para así dar comienzo a nuestra aventura, eso si tienes el manual, si no solo le picarás start y pondrás tu nombre y continuarás, así de fácil, sin enterarte de nada. Este juego fue el primero en emplear una pila para poder guardar nuestro avance, esto en la versión americana, en la versión japonesa ya contaban con discos de 3 y media, que ya guardaban el avance, debido a que en anterioridad se empleaba un sistema de password, el único inconveniente es que en juegos largos, los passwords eran muy largos también, además de que en ocasiones muy confusos, y peor aún si tienes mala letra, no sabes si lo que escribiste un 5 o una S, como en mi caso, dislexia, dislexia everywhere. El implementar esta innovación significó un enorme salto, ya que no teníamos que apuntar nada, solamente debemos de picar en save y listo. Con el inconveniente de que la pila se agotaba, y al final perdías tu grabación, ¿verdad pokemon? Te extrañaré. Para empezar tendremos que ponerle nombre a nuestro personaje. Como muchos hablan y se ha dicho hasta el hartazgo, esta función sirve para que el jugador personalice muchísimo más la partida y se sienta parte del juego siendo el héroe. Aunque el nombre del personaje es link, nada más que tú lo puedes nombrar como tus papás te pusieron. Ya entrados en el juego se nos ponen 4 opciones de camino para elegir, y como es obvio la mayoría si va a meter en la cueva, dentro nos toparemos con un anciano que nos proporciona nuestra espada, que nos servirá para matar a los enemigos, ya saliendo chocaremos con nuestro primer problema en el juego, que es el no saber a donde tenemos que ir. Es un juego de exploración, pero no explica nada, tienes que estar dando vueltas para encontrar el camino, y no existe ningún letrero, ninguna guía en el mismo juego que te indica hacia donde tienes que ir, el mapa no lo ayuda en nada, por lo que yo recomendaría utilizar, ya sea un mapa de internet o de plano una guía. Y antes de que me empalen, esto es vital para poder pasar el juego, ya que muchos calabozos están ocultos y no los encontraremos de casualidad, y si hablo de ti masmorra número 5, subir 5 veces en la pantalla, casi nadie iba a intentar esto, y si se podría dar el caso de que el boca a boca te ayudara, pero mucha gente se topo con que sus amigos no estaban interesados en este título, o ya se habían cansado de seguir vagando en el juego, por lo que estas guías fueron de vital importancia para poder continuar. O en mi caso, la mayoría de la gente que lo jugó, ya ni se acuerdan ni que día vive, mucho menos como seguir jugando, un momento por favor. Bueno? Como te atreves a utilizar guías? Bueno es un juego donde no se explica nada. Claro que si, los sabios esparcidos en todo el juego te dicen que hacer. Si pero sus indicaciones no son claras, y llegan a ser mas confusos que el mismo juego. Calla, has manchado el buen nombre del juego. Si estas hablando por loquendo por teléfono. Eso no importa, te matare, se donde vives. Si como no, continuamos. El mapa de la parte superior es de ayuda, pero como no cuenta con ningún indicativo, mas que tu brillando en el, no sirve de mucho. A menos de que tengas el manual, pero si lo compraste usado como es mi caso, no lo incluirá. A menos de que lo pagues mas caro, pero aun asi no es de mucha ayuda. Solamente nos permitirá saber en donde estamos en el mapa, pero de ahí a donde tenemos que ir, no queda muy claro. Ya estableciendo ese punto, en el juego tenemos que localizar los 8 calabozos, en donde los fragmentos de la trifuerza reposan. A diferencia de sus próximas secuelas, en este juego no necesitas llevar un orden específico para pasar los calabozos, te puedes meter a cualquiera e intentarlo pasar, pero con sus restricciones, de que si no tienes el objeto no lo podrás acabar. Lo cual se podría considerar que es el celda menos lineal que existe, pero aun así es requisito entrar en todos, para poder acabar el juego. en las afueras de hyrule, nos toparemos con enemigos que, con diferentes patrones de ataque, nos enseñaran a atacar y esquivar a los enemigos, además de como se comporta la mayoría de ellos. a utilizar el escudo, que solo desvía ataques de flechas y rocas, y que cada vez que matamos a un enemigo, podremos obtener rupias, que son la moneda de este juego, y solo podemos tener 255, las hay de 2 colores diferentes, amarillas que solo te dan 1, y azules que te dan 5, hay corazones que sirven para rellenar nuestra vida, además de que si contamos con la barra llena, podremos lanzar nuestra espada, para realizar un ataque a distancia con ella, soltarán un hada, que te recupera gran parte de tus corazones. bombas, que sirven para romper rocas, paredes de pasadizos secretos, y matar enemigos y a ti mismo, y un reloj que paraliza a todos los enemigos en pantalla, bastante útil cuando sale. ya cuando entremos en los calabozos, tendremos que avanzar de habitación en habitación, con algunas restricciones, como que algunas puertas están cerradas y tienes que matar a todos los enemigos de esa habitación, abrir la puerta con una llave que se consigue, ya sea tirar en tu cuarto, o matando a algún enemigo de ese calabozo, o tendremos que mover una piedra que funciona como switch, para poderla abrir. uno de mis mayores problemas con este juego, es que muchos enemigos son muy, pero muy fuertes y resistentes, como por ejemplo los darnos, son esponjas de daño, y solo puedes herirlos atacándolos por la espalda o de lado, pero ellos tienen patrones erráticos, y muchas veces se darán la vuelta sin previo aviso, golpeándote, además de que bajan uno o dos corazones completos, y si te topas con un cuarto lleno de ellos, será una pesadilla. y aquí es donde empieza mi problema, estos enemigos podrían ser jefes por sí solos, y en muchos calabozos cuando llegas con el jefe, lo matas de un soplido, entonces la diferencia entre los jefes y los esbirros es abismal, debido a que la pelea con el jefe final se siente simplona y sin chiste. para facilitar la vida en los calabozos, podremos agarrar un mapa, que revela que tan extenso es el escenario, el cual revela una esvástica, ah no, es un símbolo magi, es completamente diferente su significado, yo no se porque tanto alboroto se genero por esa imagen, vaya cualquier cosa es buena para pelearse. aparte tomaras una brújula, la cual revela en que habitación se encuentra el fragmento de la trifuerza, y como es de esperar, una habitación antes se encuentra el jefe de ese recinto, si buscamos bien nos toparemos con ítems, que muchos son requisitos para seguir con nuestra travesía, los cuales son unas flechas que te permiten atacar a los enemigos desde lejos, pero con el inconveniente de que consumen rupias. una vela azul, que te servirá para atacar a los enemigos y quemarte las patas si te acercas, además de iluminar las habitaciones oscuras y de quemar árboles que revelan secretos. el boomerang, que sirve para paralizar a los enemigos momentáneamente, sirve cuando tienes muchos enemigos atacándote, pero no realizas daño alguno. el bastón mágico, que solo daña a los enemigos desde lejos, pero realmente hace muy poco daño. la flauta, que te ayuda para teletransportarte en el mapa, además de ayudarte con algún jefe y de revelar un calabozo. la escalera, que te permite cruzar barrancos y de servir como piso extra para evitar que te lastimen. la balsa, que te permite cruzar en los muelles que hay en el mapa. el brazalete de poder, que ayuda a empujar ciertas piedras que son pesadas para link. bueno, los objetos no son requisitos agarrarlos todos, pero es muy importante porque te harán la vida muchísimo más fácil. cuando mates al jefe de ese calabozo, te proporcionarán un aumento de vida, además de que puedes buscar en el campo lugares secretos donde te venderán estas, o buscando bien las encontrarás tiradas en el suelo. ya en algunos lugares podremos encontrar algunas tiendas, que nos llegan a vender mejoras para tu escudo, unos anillos que reducen el daño, pociones para recuperar toda tu vida. para poder activar los objetos secundarios es necesario presionar pausa, los seleccionas y durante el juego presionas B. que no te sorprende estar entrando a este menú cada 5 segundos, porque es muy importante estar seleccionando el arma adecuada, y tener mucho cuidado de que no tengas seleccionada la poción, porque muchas veces la puedes picar por accidente y te curarás con la barra llena. la música aunque pobre en número, con el pasar de los años ha quedado como uno de los mejores soundtracks que existe en este medio, no por nada hasta ha sido tocada por la sinfónica de londres, da esa sensación de exploración y aventura que encaja muy bien con el entorno, las melodías fueron creadas por el señor keiji kondo y se han usado a lo largo de la saga, siendo un sinónimo de la misma, ya en la actualidad no se puede imaginar a la saga sin el tema de overworld, que en esta ocasión nos acompañará casi todo el tiempo. si bien el juego tiene una terrible falta de información, es agradable explorar el reino y pelear con enemigos. se podría tomar como un experimento, pero uno muy bien logrado, si piensas que este juego no lo vas a poder jugar, no te preocupes, existen chorros cientos mil remakes de este, por lo que es muy fácil tener una versión de tu predilección. en mi parecer es un gran juego, pero no tan bueno como sus secuelas, pero aún así es un gran título, no por nada nintendo ha utilizado esta franquicia cada vez que puede, o cada vez que necesita dinero, pero aún así sigue siendo un gran título. un gran título que engrandeció el nombre de nintendo, y dio inicio a un nuevo género de juegos, además de ser inspiración para los juegos rpg, si no lo has jugado te invito a que lo hagas, seguro encontrarás algo que te gustara. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gusta el canal, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente te puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasarte por mi canal city animal, mi canal principal, donde subo 2 vídeos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal, espero les guste. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.